Después, como corresponde, asumir el compromiso que los intendentes siempre asumimos, ejecutar, ejecutar por el bien de cada uno de nuestros vecinos. Primero, agradecer, saludar y felicitar por este plan, plan Avanzar, Cambiando Realidades, que es un plan descentralizado, como nos gusta, es un plan ejecutivo, integral, vaya si esta problemática, si no se aborda de manera integral, es muy compleja abordarla. Y allí está un trabajo de todo el Estado, está el trabajo de entes autónomos, MEVIR, ministerios, Poder Legislativo, porque hemos avanzado. Hoy se lanza el plan ejecutivo, pero hasta el día de hoy es posible porque la financiación está, el esfuerzo, es el mayor esfuerzo que el Uruguay va a ser al respecto de los últimos tiempos, y vaya si tenemos ese desafío por delante. Para mí también es un placer estar hoy en este lanzamiento de un plan concreto, real, palpable, y eso es también parte de lo que a nosotros los intendentes nos gusta destacar. Compromiso, compromiso de abordar en conjunto con el Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda, Presidencia de la República, una solución a uno de los principales problemas sociales que tiene el país, y así lo vivimos cada uno de los intendentes cuando se nos golpea la puerta. La sensibilidad de este Gobierno, de este Estado, en abordar este que creo que sin duda es el principal problema, sobre todo para las capas más vulnerables que tenemos por delante.